La Comisión de Acusación estudia si abre otro proceso a Petro tras pedidos de la Fiscalía. El interrogatorio de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, podría acumularse con el proceso ya existente. La Comisión de Acusación se pronunció tras la compulsa de copias y la petición que hizo la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al presidente de la República, Gustavo Petro, por la presunta financiación ilegal de su campaña en el 2022. Tras el interrogatorio a Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, dentro del fallido proceso de colaboración con la justicia. Guaid Manzul, presidente de la Comisión, aseguró que la mesa directiva va a analizar si estos nuevos elementos acumularán a las investigaciones ya existentes o, por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado. Con el fin de garantizar el debido proceso, resultó oportuno indicar que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso cuando estos sean conexos. Es por esto que podría dar lugar para la acumulación de estos medios probatorios enradicados ya existentes. Precisa el documento. Teniendo en cuenta lo anterior, todo apunta a que no habrá nuevo proceso, sino que se acumulará, con el que ya está abierto tras las declaraciones de Aysuriz Vázquez, ex nuera del presidente Petro, y que está en manos de los representantes Olga Lucía Velázquez de Alianza Verde, Alirio Uribe del Pacto Histórico y Wilber Becarrillo del Partido de la U. En los oficios enviados por el fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, Mario Burgos mencionó el extenso interrogatorio a Nicolás Petro, en el que reconoció que aparentemente sí ingresaron dineros, al parecer de origen irregular a la campaña política del Pacto Histórico, y que su padre sí lo sabía. Dentro de las actividades investigadas realizadas en el reperido radicado, se adelantó interrogatorio a indiciado de fecha de 2 de agosto de 2023, rendido por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. En esta diligencia, el señor Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia, señaló. Precisamente el fiscal Burgos le pide tanto al Consejo Nacional Electoral, como a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiguen si el mandatario de los colombianos cometió algún delito.